¡Suscríbete al canal! ¡Y tu área es un desastre! Tú mismo has sido testigo de que hemos cumplido todas nuestras metas y no eran poca cosa, Marcelo. ¡Sí, cumples! ¿Pero a qué precio? La gente piensa que tú eres un prepotente, un hablador, un egocéntrico al que solo le importa inflarse. Y te digo más. Estoy harto de que seas prepotente con la gente. ¡Que me maltrates al personal! O cambias, o te cambiamos. En otras palabras, o te alineas, o te largas. Hola, Marcelo. Me llamaste. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, para decirte que estamos muy contentos con tu gestión este año. Has alcanzado los mayores indicadores de tu gestión. Tienes muy buenas ventas. Los clientes están felices contigo. En fin, ha sido un año estupendo. Pero bueno, siempre se puede mejorar y nosotros estamos aquí para apoyarte. Mira, hemos visto en la evaluación de 360 grados que tu gente no está muy contenta con tu accionar. Vamos, ¿eh? Que le gustaría que los escucharas más, que les prestaras más atención. Que en ocasiones tú actúas prepotentemente y tus críticas son destructivas. En otras palabras, le gustaría a tu gente que tú seas más humilde y que tomes más en cuenta los logros de ellos. Muchas gracias, Marcelo. Mira, no sabía que mi gente me veía de esa manera. La verdad es que estoy un poco desconcertado. Quizás es porque estaba tenso por cumplir mis metas y ellos un poco sensibles por la presión. Pero tú sabes, Marcelo, la gente siempre busca un chivo expiatorio, alguien a quien culpar. Mira, Pedro, quiero que tomes muy en serio estos comentarios de tu gente. Que no busques justificaciones. Y que en la próxima evaluación de 360 grados haya un cambio sustancial. Confío en que lo harás. Así lo haré. No te preocupes. Gracias. Hola, Marcelo. Te agradezco que me hayas enviado la evaluación 360 grados por anticipado. Quisiera hacerte algunos comentarios al respecto. No, no tienes nada que agradecer, Pedro. Este espacio es para mejorar tu desarrollo personal y profesional. Antes que nada, quiero decirte que acá tengo tu evaluación. Es estupenda. Tus indicadores estratégicos han aumentado. Has sobrepasado tus ventas y márgenes. Es excelente tu unidad de negocios. En fin, estamos muy contentos de que estés en esta empresa. Muchas gracias, Marcelo. De nada. Tú sabes que ese es nuestro trabajo y ese es el motivo de la evaluación. Mostrarnos en qué podemos mejorar. Tú la recibiste. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, he visto que en muchos aspectos mi gente me considera un buen gerente. La gente piensa que tengo una visión clara, que fomento romper el orden establecido e innovar. Además, la gente siente que existe orden en mi departamento. Qué bueno. Son actitudes positivas. ¿Y qué puedes ver para mejorar? Bueno, no sé por qué ellos piensan que soy un poco prepotente. He visto que ese tema salió en la evaluación. ¿Por qué crees que ellos te ven así? Quizá porque a veces ando un poco apurado y presionado por cumplir las metas y no tengo tiempo de escucharlos como debería. O quizá porque no los hago partícipes de la toma de decisiones porque no hay tiempo, Marcelo. ¿Cómo crees que se sienten ellos cuando esto ocurre? Me imagino que no muy bien. Pero qué difícil es estar preocupado por la gente cuando el tiempo apremia para cumplir las metas. Claro. El trabajo de gerente es muy difícil. Pero tú no crees que con esto tu gente se desmotiva y termina afectando tu productividad. Sí, de hecho que influye. Aún mejor clima hay más productividad y además se convierte en un lugar más agradable para trabajar. Y bueno, ¿qué puedes hacer para mejorar este tema de la prepotencia y escucharlos como a ellos les gustaría? Creo que debo planificar mejor mi tiempo. Con más tiempo puedo dedicarle más atención a mi gente, escucharlos más. Me parece una buena idea. La verdad es que voy a tratar de estar más consciente de mi interrelación con ellos. Además, voy a hablar con cada uno de ellos para que cuando alguien sienta que actúo de un modo prepotente me lo diga en privado. ¿Qué acciones concretas puedes tomar empezando desde mañana? Debo planificar mejor todo mi mes para realmente tener un tiempo de reflexión y de comunicación con mi gente. Voy a programar una reunión fija mensual con cada uno de ellos para retroalimentarlo y que me retroalimente. Voy a cuidar más mis palabras y actitudes para evitar que ellos me perciban como una persona que actúa de manera prepotente y egocéntrica. Pedro, me parecen muy buenas ideas. En un mes nos reunimos y me cuentas cómo te fue. Yo estoy seguro que en la próxima evaluación de desempeño habrás mejorado muchísimo. Confío en ti. Muchas gracias, Marcelo.